Tengo 30 balas, vamos a recargar Buen, un kill Bien, 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 bien Uy, les heo Muy buenas noches amigos Como pueden ver chicos, no nos encontramos en el canal Estamos jugando nada más y nada menos Que un poquitito de Fortnite Y chicos, ha salido la Season Ay Dios Santo, bendito, ha salido la Season 9 Y bueno, ya que Apex murió Uy, que es esto Uy, ok, ok Me gusta Estoy viendo lo nuevo que tiene la Season de fondo Así que no se preocupen Si es un paz, no es personaje Así que vamos a echarle una miradita rapidita al Verpass Tengo 2500 V-Box, así que tengo bastantes V-Box Tenemos unos personajes muy, muy, muy chéveres Ok, ok Vamos a ver la transformación Ok Me gusta Ok, ahí cambia 15 4x Ok, ok Ok, ok, me gusta Me gusta bastante Tiene muchos, muchos diseños diferentes Así que no está mal Vamos a ver El Sentinel O el Sentinela Vamos a ver Cómo cambia ¿Cambias o no cambias? Tiene que cambiar Bueno Voy a poner aquí un mensajito Para que Todo aquel que lo quiera El Paile de la Gallina Me gusta Vamos a comprarlo Y vamos a echarle un vistacito Y luego pondré un mensaje aquí Para que todo el mundo lo vea Dura más que 75 días Así que esta es más corta Más rápida Así que hay que tenerlo todo al día Chicos Vamos a comprar El pase de batalla Vale 2800 Una pena Pero no lo voy a comprar Vamos a comprar El pase de batalla Recuerden usar el codiguito YOMOLOCO96 Cuando lo vayan a comprar Experiencia Notamos el personaje Los retos de cada uno Los retos del Frostbite Y todo De hecho creo que yo compré El Ah si tengo Código YOMOLOCO96 Chicos en la tienda No hay nada aquí nuevo Así que vamos a ir al Bar El Paso Rapidito Vamos a ver este personaje Vamos a ver en el locker Personaje Ok Cuando llegas al tier 99 Del Battle Pass Te bloqueas esta Locura De Transformer Que me encanta Un montón Y tenemos este personaje Que ya lo vimos Tienes diferentes etapas Diferentes colores Y tienes también Diferentes luces ¿No? Genial Esto me gusta Muchísimo Bueno, bueno, bueno Vamos a ir al Bar El Paso Vamos a ver que tenemos Por aquí Rapidito Esto mate No me interesa Nada me interesa No me gusta Ok Nada por aquí Me gusta este banner Ok Turbo Spin No me gusta mucho Pero bueno Un guineo podrido Un glider Tenemos el loco Que es parte De el video De la introducción Que lo pondré Sin sonido Porque si no Me va a saltar el copy Que es el tipo normal Pero como estuvo Un bunker viviendo Un montón de años Pero tiene una barba gigantesca Ok Y este El baile de la gallina Me gusta un montón V-box V-box Un disco Que también hay disco Para tirar Ok Tenemos un Un cosa ahí Extraño Bien Uh, me gusta este Un montón Este lo quiero Pero muchísimo Este es Vega Vamos a ver Parte del equipo De la cazarecompensa Vamos a ver Cómo se convierte Algo más Eh, no No es la gran cosa Tampoco A ver Me gusta ese Me gusta el pico Que es un micrófono Ok No está mal Un gato robótico Nos fuimos al futuro Chicos Así que Tenemos Stratus Que cambia No sé cómo cambia Pero es de la reactiva Así que significa Que cambia durante la partida Eso está muy bien Tenemos otro Clader De esos Pero ese me gusta Un poco más Tenemos Demi De algo del dragón El Shuffle Me gusta En el 91 Sacamos a El Sentinela Y vamos a ver Vendetta A ver cómo se transforma Este Ok Oh Dios mío Pero ya Oh Me encanta LOL Me gusta Un montón Tiene un estilito Como más efecto Que me gusta muchísimo Uga anaranjado Esta sí Me la tengo que terminar Sí o sí Así que bueno Vamos allá Vamos a ver Tenemos los challenges Del Frostbite Te dan 87 Si completas Top 10 Ok Te dan 99 Poder desbloquear 125.000 La experiencia Ok Ok Eso tienes que hacer Como normal 30.000 La experiencia Y tan cosita Ok Ok Perfecto Tenemos los Trism Pass Normales Tenemos los Dailies Que lo vamos a hacer Ahora Tenemos el reto Semana 1 Hay que montarnos En esta Visitar todas Las plataformas Aéreas Hacer daño Enemigos Después de usar La bomba Esa va a estar Difícil Usar Un arma Legendaria En diferentes Partidas Y cofre Ok Pues bueno Vamos a ir a Team Rumble Y vamos a jugar Una partida De Rumble Volvieron los Tríos También Así que Vamos a jugar Una partidita Nada más Y ya veremos Que tasa nos da ¿No? Que yo creo que es lo más importante Vamos allá Venga Venga Carga Rápido A ver Vamos a jugar Una partida He visto Algunas cositas Y eso Así que Puede estar Puede estar Guay Ok Sé que eliminaron La escopeta Pusieron una escopeta Nueva Que esas son Las airbase Las veo Veo molinos Veo las Torretas de hielo Esa Vamos a ir a Neotilted Que es el Tilter nuevo Echar un vistacito ¿No? Estas son las bases Aéreas Estas que tenemos Que visitar Hay unas corrientes Como si fueran Autopistas ¿No? Eso está Muy bien Y hay naves Por ahí dando Vuelta Eso me gusta Un montón Voy a coger Voy a ir a Neotilted Para que lo vean Un poquito Me acabo de dar Cuenta Que no me quité Que no me quité El tipo Que tenía Del asiento Anterior ¿Ves que no me carga La partida? Esto siempre me pasa A ver si Mejoran El tiempo De carga Y todo Aparentemente Madre mía Esto es un locurón De la virgen Ya va a cargar Mejor Ok Bien Retos Top 25 En solo Bueno 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 Tengo muchas cosas Así que vamos a jugar Lo mejor que podamos Eso no Eso no se supone Eso no se supone Que te funcione Supone que eso Está buggeado No puedes abrir Cofre a través De las paredes Pero bueno No pasa nada Este video Ya les digo Va a durar Bastante Porque si Me tardo en hacer esto Me gusta Todo Todo Se ha ido El futuro Eso fue lo que Yo estaba Dije a mis amigos Que nos íbamos A ir Al futuro Y así Mimito fue Suelta esto Para acá Esto para acá Esto para acá Esto no lo necesito Me gusta Me gusta un montón Lo que estoy viendo Ahora mismo Sinceramente Tiene potencial Por lo menos Que ya es algo P90 Bien Quiero ver la nueva escopeta Quiero probarla No se que rayos Están haciendo A la gente Aquí Pero están Destruyendo La parte de arriba Es un Compa Si es un Compa No se que hace Me gusta Tengo un reto Por eso estoy Abriendo las cajitas Si no No las abriría Oh Un elevador No se si funciona El elevador Pero tampoco Quiero descubrirlo Así que Ah puedo salir Por aquí LOL Pues eso me gusta Hay un cofre Aquí abajo Por lo que veo Obviamente Nos va a tomar Un poco de tiempo Acostumbrarnos A todos los cambios Y A los nuevos lugares También sé Que metieron Un nuevo lugar En el megamall Cambiaron a A retail Por un mall Gigantesco Así que Me gustaría Encontrar la escopeta Nueva Y ya sería Muy feliz La zona viene Por ahí Acercándose Así que Vamos a echarle Un vistacito Esto está Looteado Ya Hostia Santa Que susto Me diste Compa Cabas de munición La gente no quiere Coger las cabas de munición Yo no sé Qué les pasa Yo voy a intentar Cogerlas Estas las cogieron Si Se supone Que para aquí Hay Un cofrecillo Bien Danza granada No me convence Pero oye Me lo llevo Por si dan moscas Y me está gustando El nuevo sitio El nuevo tilt Me está gustando Un montón Chicos Disculpen la voz Que tengo De verdad Les pido Que me lo disculpen Porque es que Estoy un poquito Enfermo Qué raro No El yo me enfermo Mira 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 Hay una millonada De cofres Increíble Me parece que Esa es la tormenta No Ok Perfecto Llevamos Cuatro cofres Así que No estamos Nada mal Perdón Cinco Cobres No Dejada De munición Vamos a echar Un vistito más Porque Me gusta Pero aún Pienso que Esto Tiene más Que ofrecer No Me gusta Me gusta Lo que estoy viendo Un montón Y solo estoy viendo Tilt Vamos a ver si conseguimos Uno de estos Para por lo menos Subir al nivel Subir al nivel Arriba Hay un cofre Supongo que Aquí arriba Vamos a romper esto No sé si aquí está La caja de munición La voy a romper Pero bueno No, no, no Mira aquí hay una Perfecto Con esto terminamos El daily Así que nos llevamos Un cofrecillo Bien Bien, bien, bien Y otro cofre Bien acá M4 verde M4 azul No Quiero usar la P90 Ya que la tenemos Ok, y esto Supongo que es un vent Si es para moverte Más rápido Por la ciudad Me gusta Me gusta Lo que estoy viendo Ahora mismo En especial Porque esto Te permite Moverte Tan y tan rápido No se puede Disparar Pero si te montas En un vehículo Creo que sí Creo haberlo visto Creo haberlo visto Así que Ese es el enemigo Así que Ese me puede Disparar Veo la nueva escopeta Por ahí Este señor Tiene una nueva arma Nueva escopeta Cuidado Cuidado Nueva escopeta ¿Dónde está el tipo? ¿Twin de las Ceres En serio? Tienes pantalones De verdad O sea Tienes muchos pantalones En verdad Son Sniper Así que no me interesa Mucho Voy a dejarlos ahí Encerradito Porque no No quiero jugar Con Sniper ¿Ese es bueno o malo? No sé Tenemos la airbase Esta que son como Un poco extrañas Pero bueno Vamos a echarle un vistacito A ver que tal Bien 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 Ok Quiero subir a una airbase De esta Así que Vamos a intentar Ok Subir De hecho Tenemos un reto De subir a todas Así que Voy a intentar terminar Los retos de esta semana Lo antes posible Está jugando con la nueva escopeta Todo el mundo está jugando con la nueva escopeta Por lo que veo Por lo que me parece Soy imbécil Hay que subir directo ¿No? Hostia Sube Uy Uy Májate Y Ostia ¿Pero qué es esto? Loco ¿Pero qué es esta locura? Es que Tener cuidado Porque aquí Me huele a peligro Ahí hay un montón de loot De hecho veo Ah Tengo un reto De coger cosas legendarias Soy imbécil Y dejé las malditas Y dejé las malditas Vamos a ver Si salgo por este lado Dejé las malditas Armas legendarias Allá abajo Solamente tenía que cogerla Soy el más imbécil del planeta Pero con suerte Estarán fuera de zona Y nadie la habrá visto Así que Vamos a ir rapidito Para bajar Bajar aquí Me gustan los globos Eso yo creo que van a tener Alguna ¿Se llevaron las armas? Perfecto Recuerdenle al Yomo Que es el más imbécil del planeta Solamente tenía que cogerla Eso es lo que pasa Cuando no tienen los retos Ya Todos cogidos Ni nada Así que Eso pasa Pero bueno No pasa nada Es el primer día Tampoco espero hacerme Todos los retos De la primera vez Así que Y vamos a perder la partida También Por lo que veo Así que La nueva escopeta Me parece Un poco extraña He visto que están matando Bastante con ella Pero tampoco Tanto Muerto Muerto Uh La nueva escopeta Anda todo el mundo Con la nueva escopeta Por ahí Gepartiendo Viste Viste de cerdo Vamos a ver Si veo alguna cajita Caer Bien Bien Vamos a esa caja Ya que estamos Voy a coger esta cajita Algún objeto legendario Bien Cogemos algo legendario Ah Puede ser objeto cualquiera Oh ¿Cómo 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 voy a dejar pasar esto? No puedo O sea No puedo Me llevo esto Esto ¿Cómo voy a dejar pasar esto legendario? Imposible Estamos perdiendo Pero estamos cerca Así que yo pienso Que aún podemos Acercarnos Estamos en Sniper Eh No me interesan mucho Sniper Sinceramente Lo voy a dejar ahí En el piso Para que la gente lo coja Pero yo Los enemigos Lo van a coger Hay una posibilidad Si Hay una muy buena posibilidad Vamos a intentar llegar A 20 kills Quizás Estoy haciendo un poco Exagerado Bien Murió Hostia Me está disparando Me caguen El arco Es lo próximo Que yo considero Que deberían sacar Yo De hecho Me sorprendió Que habían sacado La escopeta Y no sacaron El arco Porque el arco Me parece El arma más rota Que había Después de la escopeta Así que Y la gente sigue usando La bazooka Así que Vamos a intentar Ah Tengo la lanza granada ¿Por qué no la estoy usando? Coño Pero no te vas a morir Compa Bueno, bueno, bueno Me gusta lo que vi Del frostbite ese De los No sé lo que es Ni cómo funciona Pero Suena muy interesante Hostia Que puntería Tiene el compañero Muerto Uff Chacho Está la gente Por ahí Es el mismo tipo Que me mató Con la escopeta Ahorita Así que Vamos a ver Si Tengo un poquito De suerte Y si cojo a este Sorprendido Ahí estamos Muertos Tengo 30 balas Vamos a recargar Buen Un kill Bien, bien, bien Bien, bien Uy Le hice 40 Bien, bien, bien Maté a 4 o 5 Con la granada Me parece Con la lanza granada Wow Me hice 14 kills What the fuck Lol Cuántos maté Me hice 10 o 12 Yo creo Muerto 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 Como te fue Como te fue A ti te fue mejor Que a mí Compañero Ganchito Bien 16 106 Me viro ¿Quién me está disparando Ahora? Bien No tengo ni idea De quién me disparó Pero Hostia santa Qué buen disparo Ok Vamos a intentar Sí Me gusta Esto de idea Me gusta un poco más Qué hace este main Es que Es la cosa Tienes que quedar quieto Cuando entres No Está un poco buggeado Me parece Son un poco difíciles Usar La verdad Hostia Me mato Me caguen Debía haberlo Debía haber Seguido a ese tipo Debía haber Seguido a ese tipo Bueno Pero vamos a acabar Con Estas construcciones Aquí Que ya están Un poco Extraños Vamos a meter Un par de granadas Por aquí Vamos a empezar A destruir Todo esto Porque como que Sobra un poquito De aquí Y me parece Un poquito Exagerado Muerto Esta es la arma Que más me gusta Del juego Así que Este es mío Bien 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 Lo bueno del cañón Es que te puedes bajar Con una facilidad Increíble O sea El tipo sigue atrás mío Si Está atrás mío Venga 72 y no lo maté En serio Es un tremendo Disparo Que hice Caí encima A mí otra vez En serio Eres muy valiente Compañero Déjame decirte ¿Hola? ¿Hola? No me digas Que se me fue la conexión Por favor Yo no te recomiendo Que hagas eso Compa No, 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 no No está laggeando Me está laggeando muy fuerte No, por favor Después de una partida tan buena No me hagas esto Por fa Mierda Ah, me mató Me mató El como te fue Ese El Lola Ahí hay una mega construcción Quiero intentar matar A los que están por ahí Campeando muy fuerte Muerto 19 Podemos hacer más kills Yo creo Uy, va a ser un poco Va a ser un poco justo Va a ser un poco justo Pero me lo hago Me lo hago, me lo hago, me lo hago Compañero, ¿dónde andas? Uy, ese es el anónimo Me está persiguiendo desde ahorita Pero bueno Yo creo que vamos bastante bien 21 kills No me parece mala partida Hostia El tipo este con la pena A ver si ganamos Yo creo que podemos ganar Si nos ponemos las pilas No, yo creo que perdimos Hostia, puedo, puedo, puedo hacerlo Puedo hacerlo Venga Esa granada me hubiese dado la victoria Ah Lol, pero no importa 21 kills ¿Qué me estás contando, loco? Mira eso, mira eso Lol Mira todos los niveles Subí 5 niveles Madre mía La partida que me acabo de sacar Bien, bien, bien Vamos a salir al lobby Vamos a ver Qué no está Y vamos a grabar este video Este video Renderizarlo Va a estar increíblemente exagerado Pero bueno Vamos allá Porque esto es un videaco Como Dios manda Esto sí que es un video de verdad Lolazo La escopeta nueva Esta es Ok, subimos Al tier 2 Bien Me parece bien Perfecto Y estamos a puntito de subir al tier 3 Así que, oye Qué mejor que eso Así que nada chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó De vender like Comentar, suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Así que, oye Música Música ¡Suscríbete al canal!